Ya, seguimos, estamos aquí, continuamos con Don Marcelo Abate que viene a Quinta Visión, que viene acompañado de Ninozka. ¿Cómo te va Ninozka? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y con... Débora. Débora, ¿cómo te va Débora? La jefa del local del centro. Sí, sí, sí. Pero estaba ya antes en Cinco Orientes. Correcto. Sí, pues sí. No estaba en el nuevo local que estaba en Quinta con la media. Y llegué un día a Cinco Orientes y le hice pasar un susto. Le dije, vengo, ¿a qué te dije que me iba a hacer? No, 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 no. Es que a algo le dije y todos empezaron a mover. No, le dije yo mentir a hacer buscando abate. Oye, les quiero contar que Ninozka hoy día nos honra aquí con su presencia porque la Ninozka es la mamá de Leo y Estefi Méndez y de la chiquitita, ¿cómo se llama? Eva. Y de Eva Méndez, que son protagonistas de los Méndez. Tú también saliste en la serie, ¿no? Sí, como cuatro capítulos. ¿Ya? ¿Y qué tal? ¿Cómo es eso? Muy bien, todo bien. Oye, ¿y qué es de tus hijos ahora? ¿En qué están ellos? Por ejemplo, Leo Méndez, que al final se vino a vivir contigo al paraíso. Sí, se vino conmigo, pero ahora está con el papá por dos semanas de vacaciones y después vuelve. ¿Y qué hace él ahora? Él estuvo trabajando, como un mes trabajando en el mall por Calvin Klein y ahora está cesando. ¿Las niñas lo iban a ver ahí? Sí, bastante. Ahí tenían todo. El desorden ahí afuera. ¿Y tu hija, la Steffi? La Steffi está en un proyecto que todavía no está decidido, pero saca su película el 30 de octubre, que va a estar en los cines. Maldito amor. Maldito amor. Oye, a tu ex, a DJ Méndez, le costó mucho eso de aceptar que ella se fuera a vivir en pareja y todo eso. Sí, pero eso estaba por venir. ¿Sí? Tiene que aceptar a la... ¿Tú no tienes ella? Ella tiene 19. Ajá, está grande. Sí, ella está... ¿Y a ti qué te parece tu yerno? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tierno. Ya, muy rosa. Llega a portar mal, ahí ya tiene a la bruja acá al lado. Ah, ya, ya. ¿Y tu hija Eva está contigo? No, está con Leo. ¿Con Leo? Con Leo, viven en Chicureo los... todos allá. ¿Y tú por qué has debido vivir en Chicureo? No. No, no. Oye, ¿y cuál es tu relación con la actual esposa? ¿Con Marcela? Sí. Sí, muy bien, todo bien. Pero... ¿Traemos más? Nada, nada, nada. ¿Siempre hay ciertas diferencias? No, para nada, no, no, para nada. Todo bien. Mis hijos están bien con ella, así que no hay ningún problema. Tu hijo parece que la quieren harto a ella y ella también parece que los quiere mucho. ¿Ya, pero nunca han tenido una caída? No, hasta ahora no. ¿Y tú una recaída? No, con el papá no, no. Habremos de pelo, hablemos de pelo. Donde fuego hubo, cenizas quedan, ¿o no, mamá? Tú te sabes de eso. Usted siempre anda soplando las fogatas por ahí. Y si prende. Claro. Abate sin prender por si agarra vuelo. Ya, ¿qué pasó con la ninosca? La Débora te va a explicar. Ya, Débora, por favor, Débora, Débora. Ella la atendió en el salón del carrusel. Débora. Yo soy de Avenida Valparaíso Conquinta, nuestro local es el 05 del carrusel. Exacto, entrando a mano derecha, ¿no? Entrando a mano derecha. Igual como cuando le dice, voy al baño, ¿a dónde? Al fondo derecha. Y tenemos el honor de atender a esta señorita, bueno, señora Arenosca. Les voy a mostrar lo que ella estaba utilizando en estos momentos, que son los primeros pestaños que nosotros hacemos. Si puede haber algo... Muy bien, ahí ya. Sí, sí, lo vamos a mostrar ahí, no te preocupes. Y se me sostiene un poquitito aquí, le voy a mostrar este trabajo de ella. Dame, yo te voy a... Ahí. Eso, ahí. Esta es una extensión que tratamos de evitar un poquitito lo que es extensión californiana. La voy a mostrar más o menos como es el proceso. Oiga, Débora, usted habla más que abate, así que yo... Que cree eso. Sí, sí. Que de eso se trata. Así que yo creo que la vamos a traer a usted mejor. Esto es lo que hacemos nosotros, está para bien lo que hacemos nosotros en el local de 5 Oriente con 2 Norte. Y ha venido a ver... Qué bonito. Ha dedicado un poquito la atención a la... Oye, la linoja igual tiene... Ese es el pelo de ella, ¿eh? Ese es el pelo de ella. Tiene su buen poco de pelo, ¿eh? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, si me ayuda un poquito mi jefe ahí... Ya, pues hombre, buena mano. Es ahí. Le apuesto que su jefe se dedica... En el salón su jefe se dedica a puro conversar. Mi jefe para este conversador es muy trabajadora. Se trabaja con el perdedor. Sí. Ahí estaríamos en 3 segundos estaríamos listos nuevamente con mi nopla, sí. Y miren lo regia. Y mira, agarra el micrófono, Débora, para que te ponga a escuchar bien. Ahora sí. Agarra el micrófono. Qué bien. ¿Qué te pareció a ti, Débora, todo este cambio de look, todo lo que te hicieron? Precioso, precioso. ¿Ninoska? ¿Y qué le dije yo? Débora. Débora, no. Débora es ella. Débora soy yo. Ella es Ninoska, no se confundan, por favor. ¡Qué cañazo del 18! Lo que pasa es que Ninoska, ella es una persona buena moza, pero con lo que nosotros la hacemos, se ve mucho mejor, más estúpida todavía. Por eso dejo la invitación a todas las personas que quieran un cambio de look, que nos vayan a ver. Oye, ¿le hiciste un bronceado también? No, pero se lo vamos a hacer hoy a la tarde. Porque ese es el color de tu piel, Ninoska, o sea, así como color mate, ¿no? Sí. Ese tono puede quedar un poquito más dorado, como el bronceado con nuestro celular. Ya. Ahí voy a estar. Ahí va a estar, ya. Oye, esto que le han hecho a la Ninoska son, me dijiste, mechas californianas. Sí, claro, es una invitación a la mecha californiana. Las personas que tengan el pelo muy delicado y muy trabajado, tenemos la solución para que usen mechas californianas. Eso se usa mucho ahora en el verano, ahora que viene primavera, ya estamos en primavera. Claro. Abate, qué bueno hay en primavera para las damas y los caballeros ahí en el salón. ¿A qué pueden acceder? ¿Cómo va a ser el cambio de estación? En los dos salones tenemos una amplia gama de servicios estéticos para hombres y para mujeres. Ya. No solamente lo que hemos mostrado acá, lo que hemos traído esta última semana, que son los bronceados, express, que va pintado el cuerpo, el solarium, las pestañas, los cortes de pelo, las tinturas. Para los hombres también, como yo, que han perdido el pelo, tienen la opción de una prótesis capilar. Y también en el caso de la Débora, que ella tuvo un problema y perdió su pelo con los nervios y usa una peluca ahora y ya le está volviendo su pelo a salir. Dame Débora para que tú muestres. Sí, yo les voy a mostrar, lo voy a sorprender un poquitito. ¿Por qué esto de los nervios? ¿Qué te pasó? El sistema nervioso, digamos, porque si no, no se produjo una alteración adentro de forma, digamos, cerebral. Lo hizo a raíz de lo que es pelo. Ah, hay gente que acumula mucha tensión y cuando no la libera, por lo general, o explota en una úlcera o en un infarto. ¿Quién la hacía rabiar a usted? Bueno, abate. No, abate no, la familia, problemas personales. Pero yo los voy a sorprender ahora para que vean lo que puede ser una peluca o una prótesis. Porque quiero decirte que si tú no me dices ahora que tienes una peluca, yo creo que no nos damos cuenta. Justamente de eso se trata. Yo les voy a mostrar ahora. ¿Esta es una peluca especial que le hiciste tú para ella? Sí, es una peluca de pelo natural. A ella ya le está saliendo el pelo. Ella sufrió una alopecia areata, que es una alopecia nerviosa. Empezó el pelo a caer por placas. La maravilla es que esto realmente lo puede solucionar. ¿Y lo de ella fue una pérdida total del cabello? Total del cabello. Yo creo que fue el 90%. Ya. No sé si le quedó bien ahí. A ver, mírame. ¿Ahí? Sí, está bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, esta es la solución que tenemos nosotros. Te felicito, te felicito Débora. No, muchas gracias. Yo quiero hacer la invitación a todas las personas que tengan un problema, como el mío, como el de mi jefe. Alguien que se quiera ver bonita como se ve en Inosca, que nos vaya a visitar porque tenemos muchas soluciones. No es el problema que tiene su jefe, el que se puede contar aquí en la tele, porque él tiene otros problemas donde también usa prótesis, ¿no es cierto con otros problemas? No, solo esta prótesis. Ah, la única. Ni siquiera un diente tengo de prótesis. No, yo no necesito nada. Yo no tengo nada, ni prótesis ni de pelo, nada. Mira, mira el pelo. El otro día me echaba... Estamos asomando una parte blanca, sí, ah. Si hacemos un primer plano en la parte... Ah, no, no, aquí tengo como un pelocito. Es un pelo molido, que sirve justamente en un polvo. Lo mostramos acá, ¿te acuerdo? Sí, sí, lo mostramos en un polvo, sí. Así que tenemos todas las soluciones, vayan a vernos. Me parece muy bien, ya. Los invitamos a nuestro saludo. Inosca, gracias por habernos acompañado. Oye, ¿podríamos invitarle un día a Leo, chico, y hacerle algún look a los cielos? ¿Traemos aquí los mostramos? A la Inosca también. A la estética. Cuando tú digas. Claro, los mostramos aquí porque... Tenemos los dos hermanos. Yo sé que tiene muchísima aceptación, principalmente las niñas lo gustan, lo perciben. Y todo eso. Inosca, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Gracias por haber acompañado, Débora. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Así que ahí la subí para que queden. Para que queden. Pórtate bien, abate. Muchas gracias. Chao, Débora. Que estén muy bien. Maestro Pérez, chao. Felicidades, que lo pasen muy bien. Que estén muy bien, amigo mío. Chao. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Chao, felicidades, adiós y hasta mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias. ¿Cuándo es tiempo de decir lo que sientes? ¿Cuándo es el momento de expresarte? ¿Cuándo es el instante de reír? ¿O llorar? ¿Cuándo es la ocasión de aprender? ¿Cuándo es tiempo de vivir? ¿Eso que quieres vivir? Vívelo hoy. Porque hoy está lleno de posibilidades. ETR. Vívelo hoy. Comenzó el fin de la larga distancia nacional. Ahora, todas las llamadas de un fijo a otro son locales. Toda llamada desde regiones a cualquier teléfono fijo es local. Para llamar a otras regiones, ya no se necesita carrie. Por ejemplo, si es dentro de la misma área, se deberá anteponer el código de área. Y para llamar a celulares, se dejará de usar el cero antes del nueve. Infórmate más en finlargadistancia.cl y en vtr.com. Este es un mensaje de Subtel y VTR. VTR. Vívelo hoy. VTR. 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 VTR.